bueno amigos vamos a hacer esta Qscroll Beginner tengo las tarangas de Beast, tengo el Spade y todos los teleportos de free to play y bueno vean cómo es y bueno nos dice que vayamos a las minas de barro así que hacemos un teleport a barro y nos vamos para acá abajo y vean que aquí está la señal y tenemos que llegar ahí hasta la señal tengo cuidado que esos son level bajos porque estos magos pegan aquí vemos la señal, entonces lo colocamos aquí en la señal y le damos click al Spade y listo ya tenemos el chest esto es super fácil entonces vamos a ver que nos da una granja y bueno nos da una granja y sardina bueno amigos este es todo el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video y listo un poquito un poquito